Amigas y amigos de Atomix, ¿cómo están? Bienvenidos a su bonita sección de Unboxing. En esta ocasión no nos acompaña Copke, pero me acompaña mi querido amigo Folken. ¿Cómo estás, Folken? Bien, ¿y tú? Pues igual, muy bien. ¿Qué les tenemos en esta ocasión para la comunidad de Atomix? Pues hoy les traemos unas figuras que estas sí hacen algo. Estas se mueven, están bonitas. Y son piezas que los nintenderos de seguro van a envidiar o más bien les va a tener muy emocionados. Así que procedemos con el Unboxing, ¿no? Sí, claro. Unboxing. Y bueno, vamos a comenzar con la primera de las figmas, que es la de Samus Aran. Que fue la primera en salir de las tres que les tenemos aquí presentes. ¿Ya qué reediciones, Folken, me parece? Según yo, esta es la segunda, porque no alcanza la primera, se agotó chinga. Esta es la versión de Metroido de Rem. Esculpida por Masaki Upside. Que de hecho hizo las tres, ¿no? Sí, al parecer sí. Pero... Porque nos estábamos dando cuenta. Por ejemplo, es original. He visto que hay piratas. No tengo esto de parte de noche que quien las vaya a querer comprar. Sí, Agus, con la piratería. Bueno, las cajitas están muy bonitas. Tienen aquí todas las poses que puedes poner. Las digo, hay claro, estos son los ejemplos. Este, bueno, aquí las precauciones, todo está en japonés. Pero a ver, vamos abriéndola. Vamos abriéndola y vamos viendo qué es lo que contiene. Hay que hacer este como aclaración nada más para que se vean. Generalmente, bueno, es producida las figuras por Max Factory y por Good Smile Company, de las empresas más populares de Japón. Cabe aclarar que las figuras Figma, por lo general, cuando las sacan, difícilmente vuelven a sacar una línea a menos de que la demanda así lo pida. En este caso, la figura de Samus, que como dijimos, que es la tercera, ¿no? Me parece. Ejemplo, aquí podemos ver las articulaciones. ¿Su cañoncito? La cabeza que así no se mueve, cañón, brazos. ¿Qué cañón, no? Ay, qué mal chiste. Pero bueno, salió en el 2012, me parece ser a mediados. Pues sí, pues es la de Other M, el juego que en qué año salió. No, Other M salió creo que en 2010. Tenemos aquí la base, que todas las, es algo característico de las figuras Figma. Todas vienen con su base, para que podamos ponerlas en varias poses. Este, este, este piquito de aquí, siempre tienen aquí en la parte, en la espalda. Para poderlo para... Unos coxis, ahora va ahí. Una ráfaga de blast, así con los blastos. Ay, mira, qué bonito. Sí, no, las figuras son de muy buena calidad, pero sí, o sea, algunas llegan a tener muchos detalles. Algunas cosas son muy delicadas. Por ejemplo, vamos aquí que las turbinas que tienen la parte de atrás, tienen detalles en las plantas, los pies, están articuladas los pies. ¿Al talón, incluso? Al talón, sí, claro. Entonces, este, tienen muchos detalles. O sea, por eso son de, pues de colección. Por ejemplo, aquí están todas las pozas. Viene el Morph Ball. Ah, viene con canica. Sí. Que este, pues, se supone que se convierta en esto, ahí verán. Y ese no le entra el, ¿cómo se llama? El chisguetito para que se quede quieta. Este, sí, de hecho sí, mira. Y vamos a sacarla. Ah, ya se cayó. Ah, ya se cayó, pero esto lo podemos poner así. Y está ahí, mira, pues ya, está. No, mira, qué caro. Mis ambos, este, ya Morph boleada. Este es, bueno, esto es como una ráfaga. Y este es solo uno. Ah, está como más cargado. Sí, claro. Ah, mira, ya. Sabemos que es la número 133. La primera en salir, de verdad. Recordemos, sí, es este, están enumeradas siempre. O sea, pero. En serie. Ajá. O sea, incluso dicen, ¿por qué numeradas? ¿Han sacado tantas figuras de Nintendo? No. Más bien, aquí lo que hace Good Smile es numerar cada uno de los personajes que van sacando. Es decir, los personajes no solamente se limitan a videojuegos, también hay de anime, también hay figuras genéricas, así, de personajes únicos o originales. Hay incluso, creo que figmas así de cuerpo en blanco totalmente como molde. Bueno, entonces aquí tenemos la versión de Samus, la versión de Other. Eh, con pulgar arriba. Denle pulgar arriba al video, perfecto. Bueno, la segunda es, ya ustedes la pudieron ver, es la figma de Link. Que yo creo que es la más solicitada de las tres. Porque nada más para que se den una idea, salió en el 2012. Y ya, y cada año se ha hecho una reedición de la figura. Este año, creo que la semana que entra, bueno, semana sale la que entra, porque la gente lo sigue pidiendo. Entonces, ¿cuál sería ya la qué número? La cuarta, creo que ya es la cuarta. Entonces, yo creo que la misma es como la tercera. Entonces, ya está. Recordemos que esta es la versión de Skyward Sword. También es, es, este, esculpida por Masaki Upside. Y es la número 653. Por ejemplo, aquí vemos todas las, las poses en las que las puedes poner. Digo, las sugeridas. Pero, pues, este, tú puedes usar de ellas. De hecho, hasta ahorita podemos hacer una escena de Smash Bros. Uy, no, eso le encanta al fan. Que ahorita también un dato que, bueno, lo vamos a ver cuando lo abramos. Destaca que, por ejemplo, Samus no tiene rostro como tal, es una armadura. En este caso, además de traer manos, extras, Link, trae una, cambios de rostro, me parece. Sí, así es. Sí, siempre, casi toda la mayoría de las Figma, que, pues, sí, sí, tienen, este, rostros, tienen varias expresiones. Ve, qué bonito. Algo, este, característico de las Figma, de las originales, claro, el sello de Nintendo, que, pues, es de Nintendo. El fondo, ¿no? Tienen un fondo ahí, las cajas, para que lo distingan de las piratas. Qué buen detalle, aparte este. Vamos a abrirlo. Pues, esta siempre, toda la Figma viene con una bolsita. Que sí, ploca. Viene brandeada. No cabe tu sándwich, ¿verdad? No, no, es para poner, pues, todas las piececitas, ya que, si no quieres, si quieres poner la caja en otro lado, pues, el, digo, el blister, pues, ya, lo usamos. Lo ves. Esta es la figura. Qué nuevecita. Huele a plástico, no, ya, no. A pintura. Y, da, este, casi todas las firmas vienen con un plastiquito siempre en la cabeza. Este no es para que quites la cabeza, simplemente lo jalas y hasta que se rompe. Porque esto, este, pues, no sé, es parte para la protección de la pintura, me imagino, no sé. Sí, el detalle. No se mueva. Ajá. Pues, aquí está, me. Está súper detallada. Como es que Link de Skyward solo tiene como un pantalón bombachito. Y ahí lo tiene. Es como pantalón de duende. Tiene también las clásicas articulaciones del pie, de la punta del pie. Yo ahí veo, anda, el escudo y la espada, que yo creo que es... A ver. La más tersura súper detallada siempre. No, todo es detallado. Todo súper detallado. Y, además, aquí el escudo. No, y aparte, hasta el acabado de las dos para que se vean brillosos, que es lo que más... Sí, tiene eso nomás. ¿Chillido? Aquí vemos la base y las manos. ¿Qué más queda? Ah, creo que ya está la funda. Ve, nada más. Es lo que vemos en la parte de la caja. O sea, ese se pega a la espada. Sí, me imagino. Ah, te lo pones así. No, adiós. Ve, nada más. Es un abrazo. Es como la onda de la... ¿Qué es lo que se llama? O al revés, no importa el chiste, es que... O sea, es como darle como el efecto de movimiento y, pues, aquí viene la funda. La más tersura. Y si cabe ahí la espada, sí, ¿no? Sí, claro. Pues, ahí vemos como tantos detalles. Y, no, no, Folk, que no. Y esto, pues, me imagino que va aquí en la espalda. Folk, no. No, Folk. Ay, ya lo estoy encajando. Está bien. Ve nada más, Folk, ¿no? Se ve. Vemos que, como siempre, las clásicas... Viene siempre su set de manos. Que estos... Por ejemplo, estas manos, se las puedes poner en cualquier otro Figma. O sea, siempre vienen... Es lo que también tiene muy característico de las Figmas, que las piezas de uno se las puedes poner a otro y puedes hacer ahí hasta Figmas customizados. Viene la base y el fivote este donde la puedes poner parada. Para que lo pongas en sus diferentes poses. Lo que incluye la... Figma de Link. La de Link. En este caso le toca a Fire Emblem Awakening con Lucina. Que en lo personal me emociona mucho tener esta figura porque la anunciaron hace, creo que dos o tres años. Y apenas acaba de salir. Ya acá. Esta la tiene recién llegada. Ajá, recién llegada. De hecho, esta sufrió... Primera edición. Y aparte, creo que sufrió como de tres retrasos la figura. Creo que siempre lo que hace Max Factory es que más o menos calcula lo que se va a vender de la figura por las preventas. Siempre todas estas figuras son por preventas. Ya si ve que la demanda es alta, creo que hacen los retrasos y sacan más figuras. Por ejemplo, las reediciones es porque la gente las pide, ya no hay, entonces vuelven a hacer otra vez. Primera edición, como bien mencionaba Falken, vean qué bonito. Bien empaquetado. Primera edición de los plásticos que la protegen de que no se raspe la pintura. Así es. Como pueden ver, tiene capita. Ah, que mira, son dos capita, no sé si es la misma o sea doble. Articulada. Articulada. Tiene funda, igual como Link, pero esta la tiene ya pegada. Y aparte, bueno aquí hay... Este, de piezas extras, ¿qué tiene? Tiene un rostro intercambiable. Como, ligero spoiler, lo siento si no han jugado Fire Emblem, pues lo siento. Lucina es, este, viene del futuro como haciéndose pasar por Mar, un personaje de Fire Emblem que todo el mundo ubica por Smash Bros. Spoiler. Ah, spoiler, es pequeñito, se lo muestran al principio del juego, pero aparte viene con su rostro con el cual sale caracterizado de dicho personaje. Igual aquí podemos ver su cabeza, su pequeño rostro, bueno su espada, la Falkion, que es la que igual hereda de su padre. Y como bono adicional tiene lo que es el agarre de la espada. Esta va en lo que es la funda, para que vean que la está cargando. Y obviamente, como cualquier Figma tiene, ya lo hemos visto, tiene su bolsita Ziploc para su sándwich y sus piezas. Tiene su base, tiene su soporte, tiene aparte manos. Y bueno, aquí ya tenemos a las tres figuras. Ya se ven ahora en su base, como están con varios de sus aditamentos. Y bueno, para que los fans no digan también, este, ah, cómo se ven mejor que un amiibo. Aquí tenemos a los amiibos de cada uno de los personajes, para que se den una idea de cómo están en tamaños y dimensiones. Obviamente, estos amiibos no los vamos a abrir, digo, llámenme como quieran, pero estos no los queremos abrir. Pero pueden darse una idea de cómo es por dimensión. Por ejemplo, en este caso, Lucina. Con su base y todo, es ligeramente más grande que el amiibo de Lucina. Creo que la más grande de todas es Samus. Igual como el amiibo sucede, es más grande. Pueden corroborarlo. Y obviamente, Link, que es el que tiene, yo creo que, la posición más complicada de hacer respecto a una Figma. Pero no por eso menos imposible. Ah, pero sí se puede. Ah, de que se puede, se puede. Como dicen, el límite es su imaginación. Ustedes ya pueden incluso recrear la misma pose. Ahí se los dejamos a su criterio. O incluso armar sus propios escenarios. Y bueno, hasta aquí llegamos con el unboxing de las Figmas de Nintendo. ¿Folken, qué te parecieron las figuras? Las mejores. Las mejores simplemente son muy articuladas. Pero bueno, yo soy Mike Reyes y bueno, me acaba de dejar Folken ya sin figuras, de hecho. Pero bueno, esto fue su bonita sección de Unboxings. Nos vemos hasta la próxima. Chao.